Oye, Cristian, cuando la plática fluye así, por mí nos quedamos aquí hasta que se acabe la pila de las cámaras. Sí, dijimos cortes de 10. Y la computadora se queme un chingado. Dijimos cortes de 10 y hemos hecho cortes de 17. No, siempre es un azar. Yo les digo cortes de 10, pero siempre es 15, 20, 17, 18, no sé. Primero decirles a todos los medios de comunicación, nosotros no somos un supermedio de comunicación, pero tratamos de ser honestos, tratamos de ser... Bueno, no tratamos, somos honestos. Sí, así debe de ser una entrevista. Somos honestos, somos transparentes. Si la cagamos en algo de lo que decimos, lo aceptamos. Y de las cosas que decimos, yo a veces me preocupo y les mando un mensaje a mis socios. Bueno, los dos se llaman Sergio. Y les digo, güey, ayer que me ha dado tres bandas, güey. Ya me estoy preocupando, güey. Y no me vayan a... Pero no, ya me preparé. Y me preparo con los documentos de lo que dije. Por si cualquier chingadera suceda... Aquí lo vi. Oye, mira, pues aquí lo di. Tal vez no es una paraestatal, me equivoqué en la palabra, es una concesionaria, pero lo que pasó fue lo mismo que dije, ¿verdad? Todo esto lo digo por lo que comentabas ahorita de los medios de comunicación, que te cobran la entrevista, que no deberían, porque por ley, por ley, güey, los candidatos tienen cierto espacio en televisión, que tal vez se los vayan a dar el último pinche día, no sé, güey. Este, o los debates grabados del JECA, que se me hacen una jalada. Si todos los candidatos quieren, aquí hacemos un debate con los diez que son, ¿verdad? Porque normalmente andan movidos cuatro o cinco, pero que los diez platiquen. Ya declinaron varios, ya somos... Bueno, ya son siete, seis. Sí, ¿cuántos? Seis, seis. Ahorita está Limbar, está Guadiana, está... Tere, Tere, Chema. Tere Romo, Chema y tú. Y el doctor Cabello... Ah, este Navarro, Navarro, no. No, él todavía es un cierre siete. El doctor Navarro, que ahora me enteré, güey, que supuestamente si gana Chema, él va de secretario de Estado. Vamos a ver si es cierto ese chismecillo que nos llegó. Y dices, ¿qué pedo, güey? Es que ahorita la declinadera está... Está dura. Está bien dura, la verdad, está bien dura y... ¿Sí te han invitado a ti? Sí, sí me han invitado. De todos. Sí me han invitado, este... Sí me han invitado de varios lados, este... Pero la verdad, la verdad, yo siempre les digo, y aprovechando lo que hablábamos antes de empezar, que esto es un mensaje... Yo me... Pegándole a todo a ti. Yo me quiero quedar con... Sí me han invitado, eh... No puedo decir desagua no beber, no beberé porque no sé qué vaya a pasar. Pero no agresivamente, o sea, ha sido una invitación... No, normal, ajá. De perdido. Insistente sí, agresiva no. Pero insistente sí. Pero insistente sí. Yo, pues, como te dije al principio, yo trabajo en diferentes hospitales, en mi consultorio particular, y tengo la confianza de platicarme con mis pacientes. Y les digo, oye, ¿qué opinas? Y me dice, no. O sea, ¿sabes qué doctor? No, yo voto por el doctor Cristian. Yo no voto por... Por repartir. Yo lo conozco a usted, yo sé cómo trabaja usted, yo sé que... Que eso es algo que hemos visto aquí. La gente vota por... Ya está aprendiendo a votar por el candidato en vez del partido. Así es. Entonces, yo, la manera de... Por la causa que pueda declinar, sería porque hay un mal apoyo del partido, porque algo extra... El partido turbio declinaría a lo mejor. Pero yo ahorita no quiero declinar y yo siempre he dicho que el trabajo que yo voy a hacer es el que se va a ver reflejado. Y si son 200 votos, son 200 votos y son mis 200 votos. Claro. Oye, ¿y por qué la gente debe de votar por ti? Bueno, punto número uno, porque soy un ciudadano. Ahorita es difícil decir, no soy político, ¿verdad? Pues porque ya estoy en esto. Todos somos políticos, nos dijo una candidata, ¿verdad? Pero, pero bueno, vaya, no, no, no estoy muy en el medio. Conozco realmente las necesidades, como te dije, tengo hasta el día de hoy un año, dos meses, casi un año, tres meses, trabajando en el área COVID del Issste, en horario nocturno. Y te das cuenta realmente cómo la gente es muy vulnerable al tener una, un familiar enfermo. Cómo realmente llegan y te platican todo, ¿no, doctor? Es que no llegué a los informes porque no pasó el camión, porque no traía dinero y tenía que traer botellitas de agua, doctor, porque, entonces, escuchas todas las necesidades y son necesidades reales, no son necesidades que te están inventando, son necesidades que en el momento te las están diciendo y todas me las tengo llevando a la bolsa desde hace un año, tres meses y creo que el estar en contacto siempre directo con la gente, yo le tengo miedo a la gente, yo no voy y me tomo una foto para subirla al periódico y ya me voy y que los demás hagan el toca-toca. Yo ando con mi equipo, a veces hasta es complicado porque como trabajo en los hospitales es como que tenemos que ir al mercado, tengo pacientes y esta hora, no, pero es que doctor, yo quiero ir y mi equipo tiene que ir, doctor, porque queremos que nos vean ahí, no es la foto y ya en redes, no, es que la gente en realidad te vea, entonces, yo ando con la gente, como te platiqué ahorita, me tocó ir a una casa y a los tres, cuatro días me enteré que el paciente tenía COVID y duré como dos días con tos psicológica y me fui a hacer la prueba y salió negativa, ¿verdad? Ya tengo la vacuna también como quiera, pero a mí no me da miedo, yo sí ando con la gente, ando en las casas y me permiten entrar a revisar porque te digo, ando con mi maletita, este, lo hago y es lo que me gusta, ¿no? Y tengan la seguridad que yo no voy a estar en un punto donde, ¿sabes qué? Ya llegué, gracias. Por ahí hubo un candidato y se lo tengo que reconocer, no voy a decir su nombre, pero... Porque es propaganda. Porque es propaganda, pero preguntaron que era lo primero que hacían y creo que me llevo su... su respuesta. Lo primero que hay que hacer es irle a dar las gracias a la gente. Y yo respondí, pues, en poner en marcha las propuestas, pero yo creo que lo primero, lo primero es ir a regresar, perdón, regresar a los lugares que te apoyaron y los que no también. Darles las gracias por haberte mínimo escuchado. La verdad, me ha tocado una o dos personas que no, gracias. Me ha tocado muy poco, la verdad. La mayoría y ha habido una aceptación con la que podemos platicar, nos podemos desenvolver. Entonces, yo sí les daría las gracias. Yo quiero que confíen en mí, es una cara nueva, no estoy metido en el medio, conozco las necesidades, siempre estoy en contacto con ustedes, con toda la población, trabajo en diferentes sectores de la ciudad, he vivido en diferentes sectores de la ciudad, entonces sí conozco realmente, yo no soy nini, yo no nací, estuve en la Gloriosa Técnica 80, en secundaria, estuve en primaria en el Nicolás, ahí hubo un problemita con las monjas, ¿verdad? Y tuve que salir a fuerzas del colegio, estudié en el extranjero, estudié en preparatorio Univer, o sea, conozco realmente, no siempre ha sido mi círculo de mi colegio bonito, siempre billetes de la familia, no, entonces eso quiero que la gente sepa que soy un ciudadano, que trabajo día a día, que yo no me puedo dar el lujo a decir, ¿sabes qué? Pues no voy a trabajar, vete a hacer campaña, total, no, yo tengo que trabajar porque tengo gastos, ¿no? Entonces, esa parte llega a ser que soy un hombre trabajador, un hombre que siempre está apoyando a la gente, a mi familia, yo creo que siempre apoyo a mi familia, y soy, este, pues nuevamente un ciudadano, por eso me gustaría que votaran, por mí, chingo, muchas gracias.